¿Cómo está la cosa? Mucha gente, ¿no? Que viene a la frontera. Así es, y más acá con nosotros en Baja California, tú conoces bien Tijuana, has estado en Tijuana, has apoyado a los migrantes que llegan pues con un sueño, ¿no? Que llegan buscando mejorar su calidad de vida y que lamentablemente pues salen huyendo muchas veces de sus orígenes para regresar con pues más posibilidades para sus seres queridos. Yo creo que no es para nada fácil tomar esa decisión y por eso hemos asumido pues una política migratoria desde el punto de vista de brindarles bienestar a todas estas personas que vienen buscando un mejor presente, un mejor futuro. Y sí, efectivamente, pues cada vez llegan más a nuestro estado, a la frontera, pero nosotros no, yo no lo veo como un problema, lo veo como un fenómeno que vivimos en las ciudades fronterizas, ¿no? De personas buscando ser felices. Al final, pues de eso se trata, vivir la felicidad. Sí, no cabe duda. Hay un... Estados Unidos es un país gigantesco que lo hizo la inmigración y parece mentira que no se dé cuenta que la aceptación de los inmigrantes es transformarlo y darle más poder todavía a Estados Unidos. Porque en el mundo que viene, los pueblos desarrollados cada vez van a tener una natalidad más débil. Y la ciudadanía va a vivir más, se va a acentuar en la sociedad de la cantidad de viejos. Quiere decir que en el caso americano, recibir un torrente de centroamericano cuya primera generación seguramente tiene muchos hijos y después va menos mal, es como rejuvenecer el país. Si lo mira geopolíticamente a nivel del mundo, ahora que está disputando con China, la diferencia incalculable que tiene con China es que China tiene 1.400 millones. Estados Unidos, si mirara un poco para adelante, tira abajo el muro y vengan todos los que quieran, a pesar de los problemas que le pueden crear, porque le van a crear problemas de corto plazo, pero le van a dar profundidad de largo plazo.